Raíz cuadrada de 256 Se puede resolver con truco o con procedimiento El truco se lo dejo aquí arriba para que lo puedan ver Con procedimiento tenemos que buscar dos números iguales que multiplicados te de 256 Por ejemplo, 10 por 10, 11 por 11, así Aprovechando que termina en 6, acá está Podemos probar con números que terminen en 4 o en 6, por ejemplo Que termine en 4, por ejemplo, si multiplicas 14 por 14 Te va a dar de resultado 196, o sea, falta para llegar Así que un poco más, a ver Aprovechando que puede terminar en 6, que sea 16 por 16 Multiplicas y ahora sí, sale 256 ¿Con qué número? Con el 16, ¿verdad? Así que por eso 16 es el resultado final En las pantallas finales hay más ejemplos Cuando la raíz es inexacta o se tiene que simplificar Aprovecha Agrega 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 Gracias.